En Radiosintonía.com, en la aplicación móvil de Radiosintonía, en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radiosintonía, la radio nos une. Radio Sintonía. Especial Elecciones 2019. Santiago Travieso. Radio Sintonía. Especial Elecciones Generales y, posteriormente, locales y autonómicas en Canarias en este mes de abril y en el mes de mayo de este año 2019. Se entremezclan ambos procesos electorales y, de alguna manera, se han ido presentando por los diferentes partidos, se han ido presentando conjuntamente las listas de lo que van a ser las elecciones locales y autonómicas con lo que son también las generales que son previas en el día 28 de este mes de abril al Senado y al Congreso. Por lo tanto, hablamos hoy de una candidatura municipal. Hablamos, concretamente, del municipio de Tuneje, de la candidatura del Partido Popular ya proclamada, aunque no ha cerrado el plazo todavía, pero ya proclamada por parte del Partido Popular, aprobada. Y, en este caso, bueno, pues, Ester Hernández y Cristian Cabrera son primera y segunda cabeza de lista y segundo en la lista del Partido Popular de Tuneje. Ester, buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Ya, bueno, pues, la gente nos dice, oye, ya cómo lleva la campaña prácticamente todo el mundo, pero la verdad es que nosotros, y lo digo con sinceridad, aunque yo sé que es muy recurrente decirlo, pero llevamos cuatro años en campaña, llevamos cuatro años dando información a los vecinos de todo lo que sucede en el municipio de Tuneje, de los plenos, de los actos, y, por tanto, bueno, es verdad que es el sprint final de cara a unas elecciones que serán dentro de algo más, más de un mes, pero muy bien, muy contentos y, 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 y con muchas ganas. Bueno, y en este caso, el número dos, como decíamos, está Cristian Cabrera. Cristian Cabrera, para que ustedes se hagan una idea, él ya tenía tomada la decisión de abandonar el partido por el que se había presentado. en estas elecciones estamos viviendo una situación muy particular estamos viviendo de personas que se autoproclaman independientes pero que siguen cobrando y manteniendo su cargo y su sueldo en los lugares que ocupan en ayuntamientos o en cabildos o en parlamentos sin embargo hay otras personas que no que han decidido, llegado en un momento determinado cumplir con su compromiso abandonar la fuerza política, abandonar el gobierno abandonar el sueldo y sencillamente tomar un nuevo camino y este es el caso de Cristian Cabrera además lo marcó perfectamente porque aunque conocíamos algunas personas, nosotros en particular conocíamos en este caso por la decisión que había tomado después de lo del buey y después de toda la situación que ha habido dentro de su propia formación política a la que pertenecía bueno pues él decidió agotar sus responsabilidades y con qué era, pues con el acto de carnaval y fue precisamente en un programa de esta casa el día del coso del carnaval de Gran Tarajal cuando Cristian Cabrera dijo que ya disfrazado que ahora a partir de ese momento iba a disfrutar del carnaval que él había ya cumplido, que había llegado hasta el final estaba ya en el coso y en el entierro sardina y bueno pues que a partir de ese momento se consideraba fuera del gobierno, presentaba la baja en el partido presentaba la baja en el ayuntamiento como concejal de festejo renunciaba a su sueldo y tomaba una nueva decisión y esa decisión está junto a Esther Hernández en la lista al ayuntamiento de Tineje por el Partido Popular porque, Cristian buenos días otra vez muy buenos días Santiago, ¿verdad? porque bueno, digo con Esther Hernández en el Partido Popular porque yo creo que a nivel local va más de personas que de siglas por supuesto, yo creo bien en lo que tú dices que a nivel municipal no hay izquierdas ni derechas hay personas y para mí la persona es Esther Esther, una chica del pueblo de Gran Trajal de toda la vida que se ha identificado como luchadora de Tineje lleva cuatro años haciendo una posición espectacular y la verdad que ella se senta a hablar conmigo y coincidimos en muchísimas cosas y por eso tomé la decisión de acompañarla este año en su lista Bueno, sabes, eres consciente de que hay gente que tanto en la formación en la que pertenecía aunque también es una cosa extraña porque pertenecía a una organización que no participaba en la propia organización y que además se presenta por libre pero continúa al frente de la biocorporación o sea que ahí no en la lista de la formación política sino que van en otra lista en este caso todos decididos no están en esa situación sino había decidido ya anteriormente abandonar y cambiar en este caso de cartelería Sí, bueno un poco por ética también a ver yo no me metí en política por un sueldo yo me metí porque mis inquietudes y mi forma de ser es trabajar por mi municipio por mi pueblo y cuando creí conveniente entregar el acta y darme de baja en el partido en el que ya no me sentía identificado pues así lo hice cumplí con mis responsabilidades hasta el final como bien tú dices y acabé con el carnaval que era mi gran acto y uno de los más potentes del municipio pues una vez terminé el carnaval ya lo adelanté en los micrófonos de mayo sintonía que ahí se acababa ya mi etapa en Coalición Canaria y como concejal de festejo en esta legislatura bien a lo largo de todo este tiempo Esther Hernández a lo largo de toda la legislatura constantemente hemos tenido la oportunidad de entrevistarte principalmente en Marusa con respecto a los temas que aquejan en el municipio de Tuneje y en este caso bueno pues hay una noticia aunque ya no está en noticia la de Cristian pero volvamos otra vez a Tuneje ¿te parece? porque es lo que te apasiona es lo que te lleva de nuevo a esa lista aunque sé que has tenido eres senadora ahora mismo sigues ostentando la condición de senadora aunque ya estén convocadas las elecciones y estén suspendidas las cámaras pero en este caso has tenido la oportunidad de estar participando de esa lista pero decidiste que no que esta vez solo aportó a Tuneje y no compartir candidatura al Senado y después con Tuneje no yo entendía que Tuneje necesita a alguien que esté pendiente de Tuneje necesita es verdad que en el Senado y además quiero decirlo que para mí fue un orgullo ser senadora de la isla además siendo de Gran Trajal junto a Miguel Cabrera he sido la única senadora del municipio de Tuneje y la verdad que yo para mí ha sido un orgullo pero sí que es verdad y además siempre lo digo que si hay algo que a mí me hace especial ilusión es ser alcaldesa de Tuneje y creo que Tuneje lo necesita Tuneje necesita a una persona no que esté a media jornada Tuneje necesita una persona que esté a jornada completa dedicada al municipio a los problemas reales hemos vivido pues ya desde el tema de los barcos el tema de la carretera el tema de la sanidad que estamos viviendo en Tuneje los grandes problemas que hay que ha sido un municipio olvidado históricamente en los últimos 30 años por coalición canaria y hay que luchar y pelear yo quiero defender a mi municipio todo el mundo sabe y además se lo pedí a la gente de la lista que me acompaña que la verdad que es una lista que considero que está con muchas ganas muy preparada pero yo sobre todo les decía a los compañeros que nos tenía que unir el amor por el municipio de Tuneje y se necesita alguien que de la cara yo y sinceramente lo digo esté gobernando mi partido en el cabildo insular de Fuerteventura como espero que sea así o en el gobierno de Canarias como espero que sea así desde luego no me va a callar nadie yo no me voy a someter al maltrato que se ha sufrido el municipio de Tuneje durante estos años y me voy a callar aunque sea mi partido va a haber una alcaldesa si los vecinos y vecinas me dan su confianza reivindicativa un grupo de gobierno reivindicativo y además porque se necesita por el estancamiento que tiene el municipio de Tuneje en estos años en este momento de una campaña de las generales estamos ante un tema que se viene reivindicando y que se sigue incumpliendo que es el tema de Gininama después del último temporal bueno ahí siguen las obras sin colmatarse sin culminarse y bueno pues parece que sea una arma arrojadiza entre el ayuntamiento y el propio el propio grupo de gobierno el partido el que representa pero que no o sea que situación está en que situación queda Gininama yo creo que ahora estamos viendo para mí un esperpento creo que coalición canaria que ha gobernado el ayuntamiento históricamente en estos años no solamente esta legislatura anterior y claro ahora el alcalde se va pero el comité o el partido como partido en su sede dice que las obras de Gininama se ha perdido el dinero pero claro hasta ahora no habían dicho nada mientras nosotros veníamos reclamando primero que el paseo de la avenida Gininama se hiciera con garantía segundo se hiciera la escollera que tan necesaria es porque además gracias a Dios este año no ha venido ningún tiempo sur pero todos recordaremos lo que pasó el tiempo sur del año pasado y sobre la marcha cuando pasan estas cosas es cuando a coalición canaria le entran las prisas y dicen oye vamos sobre la marcha vamos a hacer la escollera vamos a invertir pero lo cierto es que después el decreto que se hizo del gobierno de Canarias por emergencia vino a aprobarse en el 28 de diciembre del año pasado o sea hace escasamente cuatro meses y ya se había caducado la autorización para el tema de las colleras en costas y ahora hay que volver a solicitarlo a mi me parece que hay que decir las cosas siempre no hay que estar en campaña ahora vemos como candidatos como partidos políticos activan sus redes para dar información a los vecinos y vecinas pero y estos años no ha habido que darle información no hay que rendir cuentas a los vecinos y vecinas del municipio hay que estar continuamente al lado de los vecinos esa política es la que justamente nosotros no creemos nosotros queremos una política diaria del día a día de decirle a los vecinos oye y cuando nos equivocamos que yo me equivoco muchas veces pues también pues los vecinos miran oye Esther como me han dicho cuando publico alguna noticia oye Esther no pues no por aquí no yo creo que es mejor hacer esto y yo recojo y soy autocrítica conmigo y recojo esa demanda y la traslado al pleno ahora bien lo que no se puede hacer es la tomadura de pelo que se ha hecho con Ginjinama los vecinos sufriendo ahora no hay tienen un problema con el desagüe si lloviera no han hecho no se ha terminado la obra la recepciona el gobierno de Canarias la recibe y ahora el ayuntamiento dice no yo esa obra no la quiero porque no está terminada es cierto y tengo que decir que es verdad que no está terminada pero la directora general por ejemplo de promoción turística estuvo visitando hace unos meses que es candidata hoy de coalición Canarias estuvo visitando hace unos meses con el grupo de gobierno la avenida porque no lo criticó yo creo que hoy en día a los vecinos no se le engaña diciendo en época electoral pues hoy una cosa y hace seis meses otra yo creo que hay que decir la verdad y desde luego coalición Canarias no ha hecho los deberes con tu Inés hay un tema que se viene arrasado también aunque se pide bueno que se abra un poco la mano en cuanto al plan insular de cara a lo que es el sector turístico que Tuineje no sea solamente un municipio dormitorio sino que bueno que se permita desarrollar un poco más la zona de Trabajalejo la zona de las playitas en particular pero sin embargo eso se pide de cara al plan insular pero Tuineje ha pasado toda esta legislatura y viene del anterior y del anterior pues viene el tema del plan general sin aprobarse por parte del grupo de gobierno en la distintas legislaturas si el plan general es uno de los grandes males que está sufriendo el municipio de Tuineje por eso los inversores huyen por eso la gente del municipio no tiene seguridad jurídica para hacer o para ordenar su casa o para hacer su obra ya estamos viendo como el hotel de las playitas ha dicho no sé mucho que o se les daba una serie de licencias o al final o llegaba a acuerdos con el ayuntamiento o al final tenían que salirse los 25 millones de euros que pensaban invertir en el municipio pues invertirlo en Turquía como dice el alcalde actual Sergio Lloré que el problema está que en el 2001 un entuerto que él denominó en el 2001 y 2005 gobernados por cierto por Coalición Canaria porque era el partido que estaba gobernando en aquella época pero lo cierto es que tenemos problemas con el cuchillete porque tampoco se ajusta a normativa tenemos problemas con el llano de la higuera porque tampoco se ajusta a normativa y la verdad es que tu inés en sí es un enredo jurídico porque no tenemos un plan general porque no se han modificado las normas subsidiarias y en definitiva lo que viene a decir es que no se ha trabajado no se trabaja en el municipio y ha habido una dejadez tanto por Coalición Canaria como por el Partido Socialista ojo que entró en el gobierno municipal hace dos años para decir que entraban a solucionar los problemas y lo cierto es que no han solucionado ni un solo de los grandes problemas del municipio bien temas quizás no tan grandes sino del día a día como puede ser la guardería municipal es algo que viene reivindicando a lo largo de toda la legislatura sin embargo no se le da solución a este problema si nosotros y antes de pasar al tema de la guardería que es una de las propuestas que nosotros hemos lanzado si me gustaría decir que el plan general o dotar a la oficina técnica de mayor medios técnicos y humanos vendría a agilizar las licencias y eso es un tema que nosotros tenemos muy claro que si nosotros llegamos a la alcaldía lo vamos a cambiar se va a dotar a la oficina técnica de más medios humanos y técnicos para que las licencias se den en un tiempo real dos meses tres meses como pasa en muchos de los municipios en muchos de los ayuntamientos hoy en día lo que no puede ser es que una persona quiera pues hacer una obra o hacerse su casa y eso genera economía y empleo como puede ser pues llamar a un fontanero llamar a un electricista comprar crear pues un mueble en una de las tiendas del pueblo y que lo tengan bloqueado durante más de un año y medio y que no se den licencias en el municipio de Tuineje y el alcalde mirando para otro lado nosotros de luego y eso es una de las prioridades tendremos muchas pero esa es una de las prioridades que vamos a tener y es que vamos a agilizar y vamos a cortar los tiempos de espera para que se den licencias en Gran Trajal y con respecto a la guardería nosotros es verdad que hemos dicho que no hay guardería municipal es Junta Betancuria el único municipio que no tenemos guardería municipal y nosotros vamos a apostar y si gobernamos a partir de mayo y si los ciudadanos nos dan la confianza en que haya una guardería municipal cierto es que no son competencias exclusivas del ayuntamiento de Tuineje por eso decimos que vamos a pelear y estoy convencida que conociendo al grupo que tenemos con Cristian con Paco Artiles con Maica con Maite vamos a pelearlo que el gobierno de Canarias un convenio para que haya una guardería municipal sobre todo en un municipio de Tuineje que han convertido por desgracia en un municipio dormitorio y que se necesita guarderías municipales que pues abaratan el precio pues además te da ciertas facilidades y donde también esa guardería pues tenga no solamente tenga un turno de mañana sino también que haya un turno de tarde porque no olvidemos que nuestra gente tiene que irse a trabajar a otros municipios sobre todo al municipio de Pajara y pasan todo el día el día afuera por tanto uno de los objetivos de este grupo de gobierno de si nosotros nos dan la confianza será una guardería municipal bien eso en cuanto al día a día como habla de la oficina técnica pero es que el plan general no se ha hecho tampoco en el propio ayuntamiento es algo que se llegó a plantear se llegó se encargó fuera a un equipo fuera de un redactor fuera de de la corporación en este caso hablamos de dinero público invertido que se llevó hasta debate a los grupos políticos en la propia corporación estamos hablando de la legislatura pasada no estamos hablando de esta legislatura pero que en esta legislatura no se ha avanzado quedó en aquel intento muy compartido con todos los grupos pero no se ha avanzado la oficina técnica es para el día a día que sin duda desbloquea la agenda diaria pero el plan general ya es que es algo que nos viene de atrás lo del plan general clama al cielo nosotros llevamos esperando por ese plan general 12 años 16 años que se habla de él que la legislatura pasada y además fue un compromiso de coalición canaria sacarlo yo no sé si se acuerdan que hubo hasta una denuncia de por medio de un partido al otro porque hubo un plan general que se llevó a la sede de coalición canaria pero no se llevó a la corporación un plan general que al final nunca vio la luz había un contrato por valor de 100.000 euros con una empresa externa encargada de redactar ese plan general contrato que caducó y que ahora mismo no sabemos nada de ese plan general no sabemos qué relación se mantiene con una empresa a la que se le paga 100.000 euros pero que ya no hay contrato será una relación de amigos porque desde luego ya no es una relación contractual ya no está en vigor y no hay plan general le he preguntado en el pleno al alcalde en el último pleno dónde estaba el plan general qué pasa con el plan general pero aquí el problema está que ellos mismos no saben ellos nos dicen que sí que hay que trabajar en el plan general que el plan general tiene que salir pero no sale ese plan general y además un plan general que muchas veces yo lo digo me dice la gente pero usted y para qué quiero un plan general pues un plan general te va a ordenar el territorio de tu municipio te va a decir dónde puede ir zonas deportivas dónde pueden invertir las empresas dónde te puedes hacer una casa es un plan general que se necesita con urgencia sacar el municipio de tu ING y será desde luego junto a muchas otras cosas pero el plan general será de las grandes prioridades que vamos a mantener porque si de verdad queremos tener un municipio a la vanguardia un municipio que se desarrolle un municipio que se genere empleo tiene que ser con un plan general que sin ese instrumento muchas veces no le da muy importancia para no tener un plan insular es quien marca las políticas quien marca el futuro a un plazo de 15 a 20 años quien marca las políticas el desarrollo o crecimiento en cuanto a construcción de viviendas sencillamente en el municipio quien marca hacia dónde va es sencillamente el plan general y los servicios todo liberar el suelo preparar el suelo para cualquier obra que se plantee pero me gustaría hablar de la lista que presenta porque bueno antes le preguntaba a Cristian por la incorporación de él en la lista de Estre Hernández pero también además de Estre Hernández que renuncia a ir al Senado y se vincula única y exclusivamente se dedica única y exclusivamente a la lista de Tuineje bueno pues Paco Artiles que lo nombraba ahí ahora va de número 3 y hasta ahora ha combinado también pues su puesto en el Cabildo consejero del Cabildo con en un puesto de salida además con el ayuntamiento de Tuineje del cual es también concejal y en este caso también decide dejar el Cabildo la lista del Cabildo y dedicarse por completo a lo que es el ayuntamiento de Tuineje pero en este caso hay una apuesta fuerte una apuesta firme y quien más compone esa lista y que me diría pues le pregunto a Cristian como ha percibido el tema pero como como se ve la llegada de Cristian a la incorporación de Cristian como surge esa incorporación bueno ahora lo dirá él como la ha sentido él pero la verdad es que a mi los compañeros lo que me trasladan y a mi a mi me agrada porque nosotros no tenemos ese afán en Tuineje de quien va al número 1 o quien va al número 2 o quien va al número 5 nosotros lo que nos interesa es el municipio y nosotros lo que queremos trabajar por el municipio y sacarlo adelante no ha habido en ningún compañero de la lista ningún compañero del comité ni una sola crítica al contrario lo que nos han dicho oye que bien que viene Cristian que bien porque parecerá una tontería pero es verdad y esto yo creo que Cristian lo decía y lo decía bien a nivel local no se trata ni de derechas ni de izquierdas sino en un proyecto que de verdad quiera sacar al municipio y nosotros estamos convencidos que queremos sacar al municipio del estancamiento económico y claro la gente lo que nos dice oye que bien que se incorpora Cristian que la verdad que quiere trabajar yo creo que lo que él hizo y ahora lo puedo explicar él un poco en deportes en la etapa que lo dejaron trabajar en deportes porque también es verdad que luego le quitaron las competencias en deportes lo hizo muy bien la etapa de festejo siendo una concejalía que yo siempre digo que es muy complicada pues también con aciertos y errores evidentemente también la solvento bien y yo creo que es una persona que quiere trabajar por su pueblo que ama a su pueblo y que tiene muchas inquietudes luego esta también va a estar en la lista si me gustaría hacer un matiz porque luego me despisto que yo también es verdad que voy en la lista del parlamento voy de número 2 en la lista del parlamento por una razón muy sencilla porque el partido me dijo oye Esther tú te has quejado de esta legislatura del maltrato sufrido por el gobierno de Canarias en materia de muelle lo que le han hecho a tu muelle en que la carretera del eje norte-sur el cuchillete el aeropuerto el cuchillete no tiene ni trazado en que no tienes una guardería municipal porque no hay un convenio con el gobierno de Canarias en que el centro de salud de Gran Trajal que ahora por cierto una promesa más incumplida que decían que iba a ser el centro comarcal de urgencias pero también el centro de especialidades ahora aquellos que nos dijeron que venían al sur lo mandan a la lajita y no han tenido la valentía durante todo este tiempo de decírselo a la gente del municipio de Tineje y aquellos que decían de esos propios partidos que lo querían en Gran Trajal se han callado porque están sumisos ante los que le están diciendo no hables porque si no no vas en las listas y ahora callan y otorgan y permiten que se vaya el centro de especialidades médicas a otro municipio siempre y cuando yo que soy un poco desconfiada yo creo que como buena majorera se haga algún día que yo creo que no lo vamos a ver pero bueno en cualquier caso ya están diciendo que a Tineje nada que para Gran Tarajal nada y yo desde luego me revelo ante este tipo de situaciones y luego si verdad que como decía con la lista nos acompañará también Paco Artiles Paco todo el mundo sabe que es médico de vocación va a seguir siendo un médico de vocación y va a estar en la consulta porque es lo que a él le gusta pero estoy convencida que nos va a echar una mano por sus conocimientos por su forma de gestión en aquellos temas que nosotros le solicitemos que nos oriente que nos ayude va a estar ahí y nos vaya en una mano importante después está Maica una persona que está muy relacionada con lo que es siempre las asociaciones los colectivos Maite una chica de Tesejera que también bueno es diplomada en empresariales Isabel por Tarajalejo lo hemos hecho una lista de la que yo me siento orgullosa para nosotros una gran lista y desde luego la mejor lista pero también es verdad que ha sido y lo reconozco pues hemos querido que sea territorial por el municipio de Tuineje que todos los pueblos se sientan de alguna manera representados bien una lista territorializada en este caso para que estén todos los pueblos todos los pagos del municipio presente Cristian muchos de los temas que estamos hablando en este caso con Esther son temas de los que se habla del grupo de gobierno y tú has formado parte de ese grupo de gobierno me imagino que Maite una persona te habrá planteado cómo vas a criticar lo que hasta ahora ha sido corresponsable te sientes corresponsable de determinadas actitudes cómo qué responder ante todo eso en cierta medida sí me siento responsable también porque al estar en el grupo de gobierno pues tengo mi parte de responsabilidad pero como decía antes al no compartir muchas de las ideas que tenía con mi grupo de gobierno y compartir más con las ideas que tiene Esther por eso hemos hecho un programa electoral basado en lo que yo he visto desde dentro y lo que ella ha visto desde fuera hemos trabajado en ese programa electoral creo que es un programa electoral bastante real bastante real bastante completo tocamos todas las áreas todos los pueblos del municipio y yo creo y espero que si la gente ya no nos dé la confianza sino la oportunidad de gobernar en el municipio de Tuineje porque el Partido Popular en Tuineje nunca ha gobernado pero si tenemos esa oportunidad de gobernar yo creo que esos temas que acabamos de nombrar yo creo que seremos capaces de sacarlos adelante y que sea toda una realidad y no quede todo ahí archivado en los cajones de las mesas ¿y cómo te has visto cómo te han recibido los compañeros de lista? en esta nueva andadura yo estoy encantado de la vida la verdad desde el minuto 1 que entré en aquella sede no me lo esperaba sinceramente sinceramente el cariño que yo me recibí esa noche la noche de la presentación estaba súper nervioso porque era un cambio y a veces a los cambios le tienes miedo pero a veces como digo yo los cambios son necesarios y y era un cambio era todo nuevo para mí y entrar en aquella sede y sentir el cariño que sentí y todo el mundo apoyándome y viendo el equipo que tenemos porque tenemos un buen equipo la verdad y me he sentido partícipe de todo desde el minuto 1 Esther me ha hecho sentir partícipe me llama para todas las cuestiones me pregunta todo y la verdad que estoy encantado de la vida de haber dado este paso y no me voy a arrepentir y yo espero estar a la altura de lo que ella quiere de mí a ver si tenemos suerte y nos dan la oportunidad de que gobernamos y yo estoy seguro que nadie se ve más mentira de nosotros claro porque de la misma forma que Esther toma la decisión de dedicarse por completo al ayuntamiento independientemente que vaya en la lista del parlamento pero bueno los datos son los datos y están ahí y sabemos lo que implica el parlamento para cada una de las fuerzas políticas y además con una incertidumbre aún mayor en esta que hay muchos fraccionamientos en el parlamento cuando aumenta el número de diputados pero en este caso igual que ella toma la decisión de concentrarse en tu ineje y Paco Ortiles toma la decisión de concentrarse en tu ineje y no ir al cabildo en tu caso sé que la formación política a la que pertenecía pero no militaba porque esto es así porque estabas en un grupo de gobierno que pertenecía a una organización política pero no militaba en esa organización política bueno pues en este en este caso sé que la organización política intentó que tú te quedaras te planteaban una promoción a otros puestos distintos cabildo otros lugares y a pesar de eso preferiste irte con un grupo que está en oposición ahora mismo a por un proyecto nuevo no es ciertamente todo eso así pero si es verdad si es verdad que bueno yo tomé la decisión de de irme con Esther aparte de por compartir bastantes ideas y las formas de trabajo más o menos somos somos bastante iguales no compartía varias cosas de la de la otra formación política ahí tuvimos un par de disquedepancias y demás y bueno al final tomas una decisión porque ves cosas que no te gustan ves cosas que no encajan en tu forma de pensar y en tu forma de actuar y por eso tomé la decisión de 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 abandonar una formación política e incorporarme en este caso al partido popular que yo creo que va un poco en la línea de trabajo que yo yo he marcado en estos cuatro años bien pues Esther Hernández unas elecciones largas porque son mezcladas ¿no? todo el mundo se ha apuntado de las locales autonómicas se ha apuntado a esta a esta campaña general pero bueno parece que queden en segundo plano hasta los candidatos de las generales en las propias presentaciones estamos viendo de los partidos políticos se destaca más se juega más la carta de lo local ustedes han centrado toda la atención en el municipio si nosotros bueno si que es verdad que por supuesto queremos revalidar a nuestro senador por Fuerteventura que en este caso es Jessica de León y tiene todo nuestro apoyo pero es verdad que es una campaña extraña yo creo que a nadie se le escapa que al unirse la campaña de las generales con las locales parece como una campaña pero más larga y se solapan unas candidaturas con otras es un poco extraño yo creo que no estamos acostumbrados a vivirlas tan inmediatas y si que reconozco que está siendo como un poco complicado porque vas a hablar con alguien y dice pero tú te presentas para la general y vas para quien ha sido senadora si pues es verdad y te lo dice pero tú te vuelvas a presentar ahora no mi compañera Jessica y claro que hay que explicarle a la gente muchas veces porque claro tampoco está todo el mundo al día de cuáles son las elecciones primero cuáles son después qué es lo que se va a votar pero si que es verdad que estamos trabajando trabajando de manera intensa yo como decía al principio lo estamos haciendo desde el minuto uno de la legislatura que fui elegida concejal del ayuntamiento que lo único que nos mueve y lo único que a mí me mueve por eso entre otras cosas es mi prioridad es el municipio de Tuineje yo además lo digo y lo reconozco yo me voy a partir el alma por el municipio de Tuineje si la gente me da la confianza fíjense hay detalles tan pequeños ayer me decía una persona oye Esther yo solo te voy a pedir una cosa si eres alcaldesa dime a ver si la puedo cumplir si no la puedo cumplir no te voy a decir que sí mira la zona de aparcamientos que está ahí cerca de la zona de Padilla que están los comercios ahí al lado y demás oye Esther le hemos dicho al alcalde por activa y por pasiva que o eche agua o le ponga esto de alquitrán un firme de cemento y la verdad que nos ha dicho que sí pero llevamos meses la tierra de los aparcamientos están en la calle nos entran los comercios son cosas que la gente te pide tan sencillas que te das cuenta el abandono que hay de la gente del municipio el abandono al comercio el abandono al municipio en teoría en general porque es una dejadez continua por eso yo pues he decidido y mi partido en Tuineje también lo ha decidido volcarse en el municipio y la verdad que trabajar para volver a que Tuineje sea lo que siempre ha sido y lo que yo me siento orgullosa el otro día alguien también me decía me decía es que alguien de unos 45 o 47 años es que es lo que fue Gran Trajal yo ya no lo veo de lo que yo fui una niña ahora y le digo a mi hija que todo lo que le dije le conté en mi pueblo es mentira digo no eso no es verdad todo lo que le contaste es cierto y todo lo que es Gran Trajal es cierto pero yo me siento muy orgullosa de mi municipio y me siento orgullosa del pueblo del que nacido y criado por un mal gobierno o por muchos malos gobiernos que ha tenido este municipio no te tienes por qué arrepentir o por qué avergonzar de tu municipio lo que hay que hacer es cambiar darnos la oportunidad a otros que no hemos estado gobernando de que el municipio puede volver porque además tiene potencial hacer un referente insular y nosotros vamos a trabajar para que Tuineje sea un referente muy bien en este caso Estela Hernández cabeza de lista al ayuntamiento de Tuineje en las próximas elecciones locales y autonómicas y Cristian Cabrera candidato número 2 en esa lista del Partido Popular gracias por acompañarnos en este día y hasta una nueva ocasión gracias feliz semana santa por cierto la verdad que sí bien pues gracias nos vamos con una pausa musical y publicitaria volvemos enseguida con todos ustedes y continuamos nuestra programación en estos días bien sobrecargada dado que hasta el miércoles una semana corta y luego ya comenzamos la semana santa saludos hermosa una semana